Para darme la salvación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Quiero que te haya mucha suerte. Amén, gracias. Que Dios te bendiga. Y ahora, de lo antiguo, la vida va a cambiar. Porque así como estuvimos nosotros hablando, les enseño que van a venir. Vamos a agradecerle lo que hice. Que Dios me la bendiga. Que Dios me la bendiga. Que Dios me la bendiga. Igualmente. Praise the Lord. It's a beautiful Friday evening. And we just came to take a walk at the park. And just kind of pray for people. And there's not too many people here. But the Lord is good. And the Lord has prepared many hearts already. In the name of Jesus. And He's touching. Touching hearts. We've prayed for about four souls in the name of Jesus. For His glory.